¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Los saludamos y le damos la bienvenida a esta transmisión. Déjenme decirles que aquí en el estadio hay un ambiente bárbaro. Hay muchísima gente gritando y cantando. Y por momentos, créanme, es ensordecedor. Y como si fuera poco, las condiciones climáticas son inmejorables para disfrutar de este espectáculo. Tenemos una noche estrellada y una temperatura más que agradable. ¿Qué más podemos pedir, amigos del fútbol? Uno de los estadios más reconocibles del fútbol por estas tierras. Una fiesta de color y fútbol nos espera. Para los que recién prenden la tele, este encuentro ya se está jugando. Elche frente a Barcelona. Estamos llegando al final de esta primera parte de la temporada y la verdad es que se me pasó volando. Tira un pase largo al vacío. Aquí está el arquero con el balón. Diego, ¿qué me contás de la racha de este equipo? Viene de ganar todos los partidos de visitante. Hay jugadores que se motivan teniendo a la gente en contra. No les pesa la presión. Este equipo se hace fuerte en la adversidad y no se achica ante nadie. La tiene Messi. Griezmann. Ojo que la defensa está mal parada. Pelotazo largo y al hueco. Rigoni. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Está bien lo que hizo. La jugada pedía eso. Si acertaban el pase dejaban solo al compañero. Lo interceptaron justo. Abren muy bien la defensa con este pase. La juega es profunda. Dembélé. Quedó enganchado. Offside. El arquero lo manda lejos. Elche sufrió una dura derrota en su último compromiso. Y muchos señalaron al entrenador como el gran responsable. Es que el planteo que hizo fue muy malo. Fueron errores casi infantiles. Y no supo cambiar a tiempo para evitar la derrota. Debería ser un poco de autocrítica. Messi. Recibiendo está Cautinio. Rigoni. La juega hacia arriba. Está solo. Metió el disparo. A control. Le pega. Rigoni. Decide jugar en corto. La tira larga. La aguantará. Asegura hacia atrás. Y vuelve a empezar. Abre el juego. Y lateraliza el ataque. Gran jugada. No puede hacer pie. Pique. Quiso jugársela solo. Pero lo cortaron justo. Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar. Se la saca de encima. Abre el juego. Y lateraliza el ataque. Rigoni. Avanza por la izquierda. Lo dejaron libre. Es un pase que rompe la defensa. Cautinio. Griezmann. Centro al área. La saca lejos. Bien lejos. Mojica. La saca fuerte hacia arriba. Messi. Messi. Abre el juego por la izquierda. Le va a pegar. Será esta vez. Gol, 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 gol. 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 Del Barcelona. El arquero había tapado muy bien el primer remate. Pero no pudo hacer nada con el rebote. Es cierto que el arquero da rebote. Pero también es mérito el jugador. No se desentendió de la jugada. Y la pelota le quedó servida. Y el arquero. ¿Qué? ¡Oh, qué? Barcelona pega primero y se pone 1 a 0 ¿Quién otro podía hacer el gol? Es el hombre que marca la diferencia Mojica La tira larga, evitando el medio campo Ese balón fue directo a las manos del arquero Jordi Alba Coutinho Rigoni Se reanuda el juego desde el lateral Linda corrida con el balón A ver qué hace ahora Avanza Messi, 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 Messi Qué terrible reacción Sí, 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 gol, 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 gol ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! Ahora están jugando un fútbol enorme. Se encontraron rápido con su mejor momento, con su mejor ritmo. El arquero reaccionó bien en el primer disparo, pero terminó dejando la servida. Ya intuyó que el arquero podía complicarse solo y al final tuvo su premio. La pelota quedó bollando, solo fue cuestión de empujarla. Va por el tercero marcando este segundo gol en lo que va del partido. El encuentro está todo. Cuando el árbitro marca el final de estos primeros 45 minutos. El partido está apasionante. Nos vamos al descanso. ¿Qué análisis se puede hacer de la primera parte? Barcelona sacó una buena ventaja en la primera mitad. Aprovechó el desorden al rival tras el primer gol. Y enseguida volvió a golpear A partir de ahí, el conjunto rival ya no tuvo respuestas Ni futbolísticas, ni anímicas 2-0 al marcador, buen primer tiempo El complemento puede ser todavía mejor Ya se juega, ya se vive, ya se siente La segunda parte del encuentro Jordi Alba Griezmann maneja el balón Coutinho La juega bien hacia adelante La tira al hueco La abre al sector izquierdo, buen pase La juega hacia adelante ¡Qué calidad! Marconi busca atacar por el lateral Cuidado, le pegó Marconi busca atacar por el lateral Con qué velocidad bajó a dar una mano en defensa Mucho sacrificio este muchacho Hoy en día es común ver a los equipos defendiendo Desde la línea de los centros delanteros Pero requiere un gran esfuerzo en lo físico Cabecea puede ser Cabecea puede ser ¡Gol! Otro más Ibar, impresionante Tres goles de diferencia Y esto casi, casi está definido ¡Qué facilidad tiene para este cabezazo! Fue un excelente impacto de cabeza Con la potencia y la dirección justas El partido está 3 a 0 ahora Barcelona viene de un triunfo muy importante Más que nada porque ganó A pesar de no haber jugado bien Juega una pelota larga hacia adelante Y chocan de nuevo contra la defensa Se la saca de encima Controla la pelota Atención con esta puede ser Fue bueno el intento de meterse al área Pero se la cortaron justito Messi Gran pase a través de la... ¡Ahí va el disparo! Lo tenía, estaba frente al arco Se desmarcó bien Encontró la posición Pero simplemente no pudo definir A ver qué pasa Creo que se viene un cambio Hay un jugador listo para ingresar Vamos a ver quién se va Lo intentaron por todos los medios Pero hasta ahora No pudieron romper el cero Será interesante ver Si el cambio ayuda a desequilibrar el partido Abre el juego Y lateraliza el ataque Se la saca de encima No hay nadie que lo marque La tira larga cerca del área Busquets Se planta bien y se queda con el balón Dembélé Messi Qué buena pelota Qué bien está jugando Dembélé Lucha por no perderla Le cuesta participar del juego Tiene un hombre encima Permanentemente Y cuando ven que eso es una amenaza real Te van a ir con todo Es la ley del fútbol Travellaño No lo puedo creer Excelente el arquero Brillante Anotazo salvador del arquero Alotazo salvador del arquero Messi allí se prepara para este tiro de esquina Busquets Fue un buen intento de cabeza Pero no lo suficiente Marcone Ahí va Abre el juego hacia la derecha Qué bien se escapó Traba lucha y gana El balón Balón largo por arriba Buen corte Recupera la pelota en su propio campo Linda pared Griezmann Qué contra tienen por favor Messi Allí va muy tranquilo con la pelota Miro el reloj y marca Amigos del fútbol Esto se termina Cuenta regresiva Se va terminando el partido Elche Está a punto de caer derrotado Si esto termina así De los últimos 12 puntos en juego No habrá sacado ninguno Realmente es para preocuparse La saca fuerte allá arriba Marconi Busca al delantero Le pegó nomás Ahí va Puede tirar Gol, 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 gol Sí Gol Gol ¿Qué se puede decir, no? ¡Impresionante! Me pregunto si estos hombres tendrán suficiente capacidad de reacción. Coutinho, Dembélé, Coutinho, ganó un tiro libre, peligrosísimo. Y esto puede ser el último tiro al arco del encuentro. El problema es que la defensa quedó muy mal parada. Hubo una falta de comunicación y de concentración total. Era lo único que podía hacer para evitar el gol. ¡Atentos a lo que pueda pasar en esta jugada! ¡Messi! ¡Rigoni! ¡Se la saca de encima! ¡El árbitro marca el final! ¡Se ha terminado el partido! ¡Final del encuentro! ¡De pie, señores! ¡Allí están los jugadores! ¡Han logrado una victoria fantástica! ¡Enorme triunfo en esta jornada de hoy! ¡Qué sensaciones te dejó el partido! ¡Diego La Torre se los cuenta! En los papeles había una gran diferencia de calidad entre los dos equipos. Y quedó plasmada en el campo. Era difícil prever un resultado distinto a este. Amigos del fútbol, llegamos al cierre de esta transmisión. Una jornada puro fútbol. Gracias por su compañía. De mi parte, junto a Diego La Torre, buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias!